Cuarto, palabras de exaltación alusivas a la fecha, discurso de orden y pública rendición de cuentas del abogado Jaime Nebosa Adi, alcalde de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Señor licenciado Lenín Moreno, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señora de Moreno, distinguidos miembros del gabinete presidencial ampliado, señor expresidente de la República y señores ex vicepresidentes de la República, doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional y señoras y señores asambleístas. Señor presidente de la Corte Constitucional, señor Contralor, señor Procurador, principales de otros organismos de control, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor embajador de los Estados Unidos y señores embajadores, señor prefecto del Guayas y señores prefectos, señores alcaldes, señoras alcaldesas, señor presidente de la Corte de Guayaquil, ilustrísimo arzobispo de la ciudad de Guayaquil, señora vicealcaldesa y señores concejales, autoridades civiles, militares, señores comandantes de zona, señores comandantes general de la Armada y señores comandantes de la Armada, permítame, señor comandante de la Armada, rendir público tributo a la Armada en su día. La Armada es parte de la ciudad de Guayaquil. Autoridades de policía, de bomberos, de tránsito, señores miembros del Cuerpo Consular, señorita reina de la ciudad de Guayaquil, los vocativos son largos, pero la cortesía obliga a eso, igual que a nombrar a quienes son miembros de esta asamblea ampliada de la ciudad de Guayaquil. Esto no es una manifestación, es una sesión de consejo ampliado y por lo tanto debo referirme a ellos. Señores miembros de los consejos barriales populares de Jimena, que incluye los Guasmos, Trinitaria y sus ciudadelas, de Febrez Cordero, Letamendi, García Moreno, las parroquias centrales, Pascuales, Tarqui Popular, Mapasinghe, Prosperina, Bastión Popular, las cooperativas del Ocho y Medio de la Vía Daule, Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Flor de Bastión, Sergio Toral, Guerreros del Fortín, miembros de Pozorja y representantes de las otras parroquias rurales. Señores principales de las fundaciones, corporaciones y empresas públicas de la Municipalidad de Guayaquil, señores miembros del sector productivo de Guayaquil, celebrar a Guayaquil hace años dejó felizmente de ser honrar con coronas de flores a sus muertos ilustres. Tampoco puede ser solamente defenderla y refundarla como lo hacemos cada día, con más obras y con más servicios. Tiene que ser también, y más hoy en las circunstancias que vive el Ecuador, adoptar la posición correcta, necesaria, con mente abierta y altura de miras para ayudar a resolver la crisis del Ecuador y darle a nuestros ciudadanos, como decía Bolívar, la mayor felicidad, el mayor bienestar posible. Pocos nos criticarán, señor presidente, a usted por haber aceptado esta invitación y a mí por haberla formulado. No importa, no importa, el resto, el enorme resto de la gente quiere que el país y las ciudades sean gobernadas con sensatez y teniendo en cuenta los intereses de las grandes mayorías ecuatorianas sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Nos conocemos hace mucho tiempo y nos sabemos capaces de coincidir sin vasallaje ni precio en ciertos asuntos indispensables para que los ciudadanos del Ecuador vivan en libertad y alcancen el progreso. En otros temas vamos a discrepar, puede que hasta con dureza, jamás con bajeza, eso hay que desterrarlo de la política ecuatoriana. Las fobias irracionales y los dogmas económicos e ideológicos solo conducen al fracaso. No se trata de renegar de nuestras ideologías, no lo vamos a hacer. Se trata de entender que el momento exige romper esas ataduras, ser pragmáticos para poder servir de manera solidaria, con eficacia y justicia a un pueblo que solamente busca su éxito personal y colectivo. Hacer realidad esos sueños es nuestra principal y primera obligación y de paso, la mejor forma de honrar hoy, mañana y siempre a Guayaquil y al Ecuador, a ustedes ecuatorianos. Siempre he creído y lo repito, la pobreza no es una simple estadística. La pobreza tiene nombres y apellidos, está representada por niños, por ancianos, por mujeres y por hombres, de todos los sectores de la patria. Y por eso, en cada casa y en cada barrio, no hay solo un trabajo que hacer. Hay seres humanos que redimir. Y eso lo hacemos en Guayaquil, permanentemente. No puedo referirme a cada una de las 352 obras que solo en este mes de julio, en diversos sectores y en distintos estados de ejecución, vamos a entregar a la ciudad de Guayaquil. Pero sí quiero destacar algunas. La regeneración urbana no es simplemente ornato, es mejoramiento de la calidad de vida, aumento de la autoestima, movimiento de la economía, generación de trabajo. Llega ya, desde hace tiempo, a todos los sectores de Guayaquil. Hoy quiero mencionar simplemente tres. La obra de regeneración que estamos haciendo y que vamos a inaugurar en parte en el sector de la perimetral hacia el oeste y hacia el este, en el sector norte de Guayaquil. La inmensa plaza con que se termina todo el complejo al Cristo del Consuelo, en la parroquia Febres Cordero. Y la firma del contrato que acabamos de celebrar con Asti Nave para construir a un año plazo el primero de los grandes muelles para seguir dándole vida a este río. Al que Blasco Peñarrera calificó un día con razón el río Padre y el río Madre del Ecuador. Hemos suscrito hace unos minutos la ampliación de la delegación de la competencia para dragar el canal de acceso a los puertos de Guayaquil desde la boya de mar, noventa y tantos kilómetros. Eso es complementar nuestros puertos. Hacerlos competir entre sí y con los puertos del extranjero y hacerlos competitivos también, que es cosa distinta. Esa muestra de confianza y seguridad jurídica ya rindió los primeros frutos. La empresa privada, nacional e internacional, TPG, terminal portuario Guayaquil, acaba de invertir en la adquisición de una grúa de 60 millones de dólares capaz de mover 30 contenedores por hora y eso ha posibilitado la llegada del barco más grande que jamás ha recalado en puertos del Ecuador, en este caso en Guayaquil, con una capacidad de carga de 11 mil teus. Vamos a elevar al portal de contratación pública la contratación del nuevo puente que unirá Daule desde la zona de la Aurora, La Joya, pasando el Daule con Guayaquil. Mientras el otro puente, el que está próximo a unir San Borondón con Guayaquil también sobre el Daule, sigue su marcha indetenible. Vamos a firmar el contrato de financiamiento, construcción y operación de la aerovía para unir Durán con Guayaquil, resolver el problema del tránsito en esa proporción y mejorar la calidad de vida de 40 mil personas que hoy se toman hora y media para llegar al centro de Guayaquil y que lo harán en 15 o 20 minutos. Está claro que aquí hace rato rebasamos el concepto de barrio que algunos tanto reclaman y también el concepto de Cantón para pensar cómo tiene que ser en el Guán Gran Guayaquil. Somos un solo pueblo separado por tres ríos y los puentes hacen desaparecer cualquier diferencia y nos integran en un solo gran conglomerado. Esas obras unidas a la inauguración de la ampliación de 14 paradas de la metrovía de los corredores controlados y sistematizados de los buses convencionales y a la sincronización de todos los semáforos de la ciudad de Guayaquil implica un salto gigante positivo para resolver el problema del tráfico en la ciudad de Guayaquil. Hemos llegado adelantados debería haber sido en septiembre va a ser en julio a la inauguración del punto 4.500 de internet gratuita y sin cable el año que viene culminaremos el programa con 6.000 puntos teniendo ya en la red un millón y medio de usuarios y con nuestro aliado estratégico la fundación Educate vamos a duplicar la capacidad de computación que hemos puesto en los colegios e ir directo a la innovación lo estamos haciendo también con la SPOL a propósito señores rectores de las universidades de Guayaquil perdón por la omisión eso es ratificar la condición de ciudad inteligente de ciudad digital de la ciudad de Guayaquil seguiremos legalizando terrenos vamos al terminar hemos llegado casi a los 200.000 800.000 ecuatorianos residentes en Guayaquil no tenían título ya lo tienen con su calidad de dueños seguiremos entregando y construyendo viviendas en el programa Milote y por supuesto señor presidente colaborando decididamente con su plan casa para todos en la forma ya descrita plan que usted iniciará en los próximos días en esta ciudad y en el país de su de su en la forma de su en la forma la de su